Dos hombres resultaron heridos tras un ataque a balazos en el municipio de San Nicolás. El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle del Obrero Mundial en la colonia Talaverna. De acuerdo a testigos, hombres con armas de fuego llegaron al lugar y comenzaron a disparar a las víctimas en diversas ocasiones. Las víctimas fueron identificadas como Humberto Pineda García, de 17 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, y Pedro Alberto Javier Hernández, de 28 años. La zona fue acordonada y resguardada por las autoridades.